Ahora son las 10.28 minutos, 10.28 minutos, vamos a conocer el panorama nacional que está pasando en Colombia. Esto nos envía RPTV, Rafael Poveda Televisión y el informe nos lo hace nuestro amigo y colega Carlos Armando Gómez en directo y en vivo desde la capital de la República. Escuchemos el panorama nacional. El antiguo Bronx, donde se vivía un infierno y el narcotráfico era su principal telón, ha desaparecido. Ahora este lugar es un espacio de cultura, Johan Reyes. Gracias al trabajo que se ha venido realizando, la alcaldía de los Mártires en la búsqueda de recuperar lo que en años pasados fue uno de los sitios más peligrosos en la ciudad, el antiguo Bronx se ha convertido en un espacio para fomentar la cultura y el deporte. Así, lo dio a conocer Raúl Esteban, alcalde de la localidad en su rendición de cuentas del periodo 2017. La verdad estamos muy contentos, primero con la asistencia de la comunidad, la participación de la comunidad, ponemos las 300 personas y muy contentos de mostrar lo que se está haciendo. Tenemos una ejecución eficaz, eficiente y sobre todo transparente. El alcalde de la localidad invitó a la comunidad a seguir trabajando de la mano para seguir cumpliendo con los objetivos y proyectos que se tienen a futuro para mejorar la zona en la capital del país. Y con esta música para un gran día despedimos este panorama nacional, soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario resto de jornada. Hasta pronto. Muy bien a Carlos Armando Gómez de la agencia de Rafael Poveda Televisión directamente desde la capital.